Estamos grabando audio Y estamos en la Matrix Día miércoles día de hacer radio pero en esta oportunidad es otra ¡Hola! Para los que no conocen a Felicia Felicia no es como que una mujer se lo pudiera dar en un canal ¿Le vas a promocionar? Sí, sí, a loloco.cl Tenemos un podcast con Aniba A la mierda, mira como tiramos la talla Gracias Chiquiño Este es Luis Luis, me encantó el programa Muy enfrente Todos los temas que nos gustan Terminamos el primer programa de Sans Beat El programa que tenemos con Le Garini ¿Dónde está? Ahí está Le Garini, estuvo la Felicia Gracias Felicia por venir Gracias por invitarme Daniel, la directora en jefe de las radios Y un provecho Lleguen Marcos Lleguen Marcos ¡Escresa! Guay, no soy seta No me aseguro, no te acepta tu forma Tras la foto Oye, ya recono Espérame, espérame Así es, ayer fue el primer capítulo Uy, esto es mío Sufrito no me tomen mis cosas El primer capítulo de Sans Beat Creo que eso ya quedó bastante tulísimo Y bueno, en este programa hablamos de Hablamos de los youtubers Y me acordé de un video de opinión Que está saliendo acá Donde decía que la mayoría de los daily bloggers Mienten Y en verdad no es solo la impresión De que los daily bloggers mienten Sino que se han pillado muchos daily bloggers mintiendo Y no solo daily bloggers o bloggers en general Sino que canales de cámara oculta De bromas Orquestando sus videos Que al principio decían que era full realidad Y estos casos no fue de un canal cualquiera Honestamente yo no sé cuántas reproducciones Tuvo el video pasado Esa no es la estadística que yo ocupo Enfóquete, enfóquete A mí la estadística de éxito Es cuánto publico Lo único que sé es que llevo 7 días sin publicar Y eso es un fracaso rotundo Chau, ¿Qué es lo que yo? Mínica Esa no me hizo唉ug Bri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad, la columna de este compadre se basaba en que todos los Daily Vloggers mentían porque no mostraban todo. Y es como, es natural. Hay cosas que yo no muestro en este vlog porque, no sé si se acuerdan, pero lo que yo muestro es un 1% de toda mi vida. Hay un montón de cosas que irían afuera y otras cosas que serían muy aburridas, en verdad. Los Daily Vloggers no es que mientan, sino que lo que muestran no es toda la historia. Eso está bien. No todos contamos todo, no porque no queramos, sino porque no hay tiempo. Nadie está al guía para escuchar toda nuestra historia. Por lo demás, yo les puedo contar que me gustó Calieta como quedó la casa. Ya, sufríte también. No quería irme sin desearles feliz cumpleaños a la excelente Irán Mujer. Lave Muñoz, mamita, te amo mucho. Espero que lo hayas pasado súper. Gracias por ver el video.